Esto es una injusticia, usted no puede dejar a Rama fuera de la academia. Cuando vuelva de viaje Miranda va a estar con Teo. ¿Te gusta Miranda? La necesito a gala, cerca, para llevar a cabo mi venganza. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor, decime que... ¿Van a seguir metiéndose en mi vida? Dejá toda esta pavada y venite con nosotros ya mismo. Ricardo te mandó lejos para enfriar tu idea del casamiento con Miranda. Vino un pariente suyo y me pidió que le entregara algo. ¿Un pariente? No te pierdas Dance, la fuerza del corazón, de lunes a jueves a las 19 horas, solo por las pantallas de Vía X y Vía X HD.